Bienvenidos a otro video de turismo mundial. En esta oportunidad seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. Acompáñennos en una nueva aventura. Y en esta ocasión nos fuimos a recorrer el Museo Nacional de Aeronáutica Edmundo Sibati Bernasconi. Este museo se creó el 13 de enero de 1960 y fue instalado en un predio próximo al Aeroparque Metropolitano Jorge Newberry e inaugurado formalmente el 27 de mayo de 1962. Y desde el 2001 funcionan las instalaciones de la Base Aérea Militar de Morón, sede del primer aeropuerto internacional. Este museo abarca 14 hectáreas de terreno donde a su vez existe un aeródromo operativo y una plataforma de estacionamiento de aeronaves. Su primer director fue el brigadier Edmundo Hugo Sibati Bernasconi, responsable de organizarlo y reunir las piezas históricas, motivo por el cual el museo adopta su nombre. Asimismo el desarrollo temático del patrimonio permite un abordaje libre y variado según las características del público. Se exponen 54 aeronaves, aviones de los orígenes de la aviación, de combate, de entrenamiento, de industria nacional y de la aviación comercial y deportiva. Por otra parte se aprecian diferentes salas temáticas como pioneros, fabricación nacional, líneas aéreas del estado, homenaje a los combatientes en Malvinas, centenario de la aviación, meteorología, mujer en la aeronáutica, Antártida y el sector de motores. Y también cuenta con la sala didáctica Anabel, espacio dirigido a niños y jóvenes para el descubrimiento del vuelo. Con la finalidad de difundir la historia de la aviación nacional y de establecer vínculos con la comunidad y el sector cultural, el trabajo de cada día se transforma en la conservación y restauración de aeronaves, exposiciones, presencia online y actividades recreativas, junto con eventos culturales y proyecciones. Por otro lado las aeronaves expuestas al público se ubican en dos hangares puestos en valor y en una plataforma exterior y otro hangar alberga material destinado a reparaciones y restauraciones. Música 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 Seguidamente nos fuimos a conocer la Casa Museo María Elena Walsh, un espacio abierto para toda la comunidad dedicado a la cultura, la recreación y la difusión de sus obras. Este es un lugar donde la artista argentina creció junto a sus hermanos y sus padres, Enrique Walsh y Lucía Monsalvo, hasta que en 1943 se mudaron a un departamento cercano en la localidad de Ramos Mejía. La propiedad que se encontraba deshabitada desde hace muchos años pertenecía a una familia que oportunamente la compró a los Walsh. La historia remonta al año 2021 cuando se realizó la compra de la Casa a nombre del municipio de Morón con fondos girados por el Ministerio de Cultura de la Nación a partir de un convenio firmado entre el ministro Tristán Bauer y el intendente Lucas G. y fue incorporada al patrimonio del Estado. A su vez, la Casa Museo María Elena Walsh propone un espacio interactivo que recrea y reconstruye la vida y la obra de ella, bajo una mirada participativa para todas y todos los visitantes. Se incluyen técnicas orientadas a facilitar y permitir la interrelación activa entre él y la visitante y el lugar, movilizando todos sus sentidos, así como los diferentes mecanismos físicos, mentales y emocionales. La obra abarcó la recuperación de la fachada original y el patio central de la vivienda, la reconstrucción integral de todas las dependencias y la creación de seis salas para muestras y eventos. Se pueden realizar visitas guiadas y recorrer distintos espacios interactivos para disfrutar, jugar e incorporarse a un mundo mágico rodeado de las mejores creaciones de la cantautora y de su historia. Además, se realizan charlas, talleres y distintas actividades culturales y recreativas. No se olviden de suscribirse al canal, poner su like y dejar su comentario. ¡Hasta la próxima!